El 16 de diciembre Enfrente del río grande Donde los hechos pasaron Las nueve y media serían Cuando ahí se balasearon Ramiro empezó a tirar Según lo dice la gente Y Miguel les demostró Que él también era valiente Toda la gente azorada No hallaba ni qué pensar Al ver un cuerpo tirado En la calle principal Levantaron a Miguel Muy mal herido por cierto Y a las tres de la mañana Gutiérrez ya había muerto Ramiro también venido Pues ya toditos lo saben Lo llevaron a internar A un hospital de Macale El sábado en la mañana No habiendo que remediar Miguel se fue al cementerio Y Ramiro al hospital Ya con esta y me despido Llevando en mi alma una rosa Esta tragedia pasó En la ciudad de Reynosa La ciudad de Reynosa La ciudad de Reynosa